Cada director tiene sus reglamentos ya establecidos por la Secretaría y aparte los acuerdos de Consejo Técnico en el interior de la misma escuela. Pues aquí es suspender o expulsar definitivamente al alumno que se detecte violando las reglas de una institución. En este caso sabemos que un robo es un delito grave. Entonces yo no sé de qué determinación habría tomado el director, a lo mejor lo expulsó o lo suspendió. De acuerdo a los conocimientos y las versiones que se han tenido, los maestros hicieron lo correcto en hacer la investigación. Porque imagínense, dejar pasar estas situaciones sería invitar a los demás a cometer esta clase de fechoría. Entonces, pues lo que se hizo yo pienso que es justificable y es lo correcto.